Música Las funciones pueden ser representadas de distintas formas, por una o más ecuaciones o formas analíticas, a través de una tabla que muestra los números y su relación, también geométricamente mediante su gráfica. Y en el caso de estas, bastan algunos puntos para que conjeturemos la forma que tendrá la gráfica. Pero la imagen es solo una información de punto. No nos dice nada acerca de la forma de la gráfica. ¿Será esta su forma? ¿Acaso esta otra? ¿O quizá esta? Con la información que tienes, no puedes saberlo. Sin embargo, el caso opuesto podría funcionar de... Por ejemplo, si sigues la curva por derecha e izquierda, podrías conjeturar que la imagen de 2 es 0 en caso de existir. Por otra parte, puede ser que la imagen del número 2 exista o no. Sin embargo, más allá de esto, de lo que sí estamos seguros, es que el límite de la función cuando x tiende a 2 es 0. Y esto lo representamos como observas en pantalla. Sí. ¿Qué son los límites de funciones? ¿Qué representan? El límite de una función en punto c será el valor l. Si al tomar valores de x cada vez más próximos a c, por derecha e izquierda de este, observamos que las imágenes van convergiendo a l. ¿Para qué calcular el valor de límite si podemos determinar su imagen directamente? Bueno, lo que sucede es que no siempre es posible, como en la función que te proponemos. Para este caso, intenta calcular la imagen de menos 1. Al parecer, hay una equivalencia entre estas dos expresiones algebraicas como lo demuestran las imágenes de la tabla. Las imágenes son siempre iguales, salvo para el número menos 1. La factorización del numerador seguida de la cancelación algebraica constata la igualdad, la equivalencia algebraica. Pero en el análisis de funciones, vamos más allá del álgebra. Observamos que el valor menos 1 no es admitido por la función de la izquierda, ya que no podemos dividir por cero. En cambio, la función g sí admite este número. Así, las funciones anteriores son distintas al no coincidir sus dominios de definición. Recuerda, aunque las expresiones matemáticas que representan la función sean equivalentes, la igualdad de funciones indica, entre otras cosas, dominios idénticos. Como has visto, este no es el caso para las funciones f y g. Desde el punto de vista práctico, la equivalencia y simplificación algebraica es útil como proceso de determinación del límite en puntos como los que hemos ilustrado. Y la gráfica son sin duda la mejor forma de visualizarlo. Para calcular este límite, no podemos sustituir directamente el menos 1, ya que dividiría entre cero. Pero puedo factorizar y así elimino el divisor. Ahora sí, sustituyo y obtengo menos 2. Entonces, si al sustituir el valor en la expresión se anula el denominador, simplificaré algebraicamente buscando eliminar la causa de lo que provoca este cero en el divisor. El límite de una función cuando x tiende a un número c es l. Si en la curva observas que al aproximarte a c, tomando valores de x cada vez más cercanos a c, por izquierda y derecha, observas que las imágenes que vas obteniendo se van acercando a l. Y este límite l será el valor de convergencia de las imágenes que estás generando. Los polinomios son ejemplo de funciones con dominio todo el eje real. Significa que para cualquier número c es posible hallar su imagen y su límite y estos valores coinciden. En la gráfica te señalamos un punto en donde el límite es cero. Hay otros dos. ¿Cuáles son? En las funciones racionales podrían presentarse situaciones diferentes, como en el caso ilustrado. Utiliza lo que has aprendido y calcula si existe el límite y el valor de la imagen para x igual a 3. Tu telebachillerato tu prepa podrás cruzar ¡Gracias!